Ya estamos aquí Quisiera ser de piedra Quisiera tener duro mi corazón Duro mi corazón Y no sentir dolor Para no padecer Para no sufrir Mas que puedo hacer No se para no llorar ya No volver a llorar Por otra decepción Tu tienes alma de hielo Tu no tienes corazón No conoces sentimientos No conoces el amor Tanto que me ilusionaste Tanto te hiciste querer Ahora tu me abandonaste Ahora tu te vas con él No, no puedo seguir así Sufriendo y llorando Por tu amor Mientras tu sigues feliz Fuiste tu Quien me enseñó a amar Y hoy con tu traición Ya aprendí a odiar Almer y Alaska Mis hijos queridos Y dice Quisiera no sentir Quisiera ser de piedra Quisiera tener duro mi corazón Duro mi corazón Y no sentir dolor Para no padecer Para no sufrir Mas que puedo hacer No se para no llorar ya No volver a llorar Por otra decepción Por otra decepción Tu tienes alma de hielo Tu no tienes corazón No conoces sentimientos No conoces el amor Tanto que me ilusionaste Tanto que me ilusionaste Tanto te hiciste querer Ahora tu me abandonaste Ahora tu te vas con él Amor No puedo seguir así Sufriendo y llorando Por tu amor Mientras tu sigues feliz Fuiste tu Quien me enseñó a amar Y hoy con tu traición Ya aprendí a odiar Víctor Leca El sabrosor No puedo seguir así No puedo seguir así Mientras tu sigues feliz Mientras tu sigues feliz Fuiste tu Que me enseñó a amar Y hoy con tu traición Ya aprendí a odiar Trujillo Trujillo Muy importante